Este es otro de los míos Me gusta, su cuerpo me gusta, su carita me gusta Y me gusta, su cuerpo me gusta, a mi amor ella se ajusta Me gusta, ella me gusta y yo no le digo que no Y a mi me gusta su poquito, me gusta su cachete Para más me gusta como grita cuando me dispuente Yo le doy bien duro, pa' que respete Ella sabe que yo soy el más que la siente La agarro y la aprieto, la cojo y la meto Yo soy el hombre que ella le pone respeto Ella viene conmigo, la agarro de la mano y me la llevo conmigo Y me gusta, su cuerpo me gusta Ella me gusta, me gusta Su cuerpo me gusta, su carita me gusta Y me gusta, su cuerpo me gusta A mi amor ella se ajusta Me gusta, ella me gusta y yo no le digo que no Yo quiero desnudarte, yo quiero darte Por lo más alto voy a llevarte, quiero desnudarte Mami vamos a hacerlo sin miedo, vamos a romper el hielo Pa' visitar el viciado Gran puéntame, dale, devórame, devórame Lleva más tu cuarto y si te salgo mami, cátame Quieres sentir un poco de maleanteo Aditar de buleos y activo el que ella leo Quiero sentirte sudando en mi cama Cuando volarte porque tengo ganas Vamos a seguir peleando Vamos a ser incontrolables el sistema que la domina Pérdete en fuego, tu booty me castiga Imaginando es que me pasa porque quiero darte fría Es radiante, es que tú me pegas No soy de bella, no soy de bella Le digo a tus amigas, que yo soy de ella Y que si me miran, pelean con ellas La realidad es que tú envuelta, conmigo te suelta Es que nadie la ha dado, como yo le he dado Y no estoy tan chuleteado, es que yo te guío Y ya sabes que ahora mismo soy el más bello Yo no la veo por la gente Porque me gusta, su cuerpo me gusta Ella me gusta, ay Me gusta, su cuerpo me gusta Su carita me gusta, ay Me gusta, su cuerpo me gusta A mi caba ella se ajusta Me gusta, ella me gusta Y yo no le digo que no Yo no la veo por la gente Yo no la veo por la gente Yo no la veo por la gente Porque quiere bailar Y yo no le digo que no Porque me gusta, su cuerpo me gusta Ella me gusta, ay Me gusta, su cuerpo me gusta Su carita me gusta, ay Me gusta, su cuerpo me gusta A mi caba ella se ajusta Me gusta, ella me gusta Y yo no le digo que no Y yo no le digo que no Yo no le digo que no Gracias.